Que me faltas, que me faltas Sé que romper con tu familia tiene que ser muy duro para ti Pero te voy a querer mucho Lo siento, tendré que acostumbrarme a que estáis aquí Sí, ya que estamos viviendo aquí Claro Tengo que ir a ver a Robles Luego te veo ¿Café? ¿Dejar una empresa tan prestigiosa para acabar aquí? ¿Cuál es tu historia? ¿Dejar una gran ciudad para acabar aquí? ¿Cuál es la tuya? ¿Qué quiere ahora? Venía a disculparme con tu jefe El otro día no estuve muy afortunado Pues no Tiene una visita Espera aquí Gracias ¿Qué decías de esta gente? Me he informado, son un grupo solvente Creo que deberíamos venderles el paquete de acciones que querías colocarle a Marquete ¿Confías en ellos? Sí Pues yo confío en ti ¿Dónde tengo que firmar? Aquí Y aquí Bueno, pues creo que esto es el fin de todo Norma se lo ha buscado ¿No crees? Lo llevaré al notario Fernando Gracias por todo Gracias por ver el video ¿Dónde está tu jefe? Ahí ¿Sabes cuánto vive una mosca? No me gustan las evinaciones Esta es muy sencilla Bastante más de lo que tú vas a hacer ¿Qué coño pretendías contándoselo todo a Romero? Vivir más que una mosca De hecho, más de lo que vas a vivir tú Víctor, cambiarle por mí no te va a servir de nada Un gin tonic Vamos a cerrar La puerta estaba abierta, así que me sirves Ya la has oído, ponle lo que quiera La casa es bien Un día largo, supongo Invítalo a la copa solo te da derecho a mirar Pues lo haré encantado No me gusta beber sola Hazlo con él Suelo elegir a mis acompañantes No sé Yo también No te conviene Créeme Y tú sí Yo por lo pronto te invito a una copa ¡Voy a matarte a Romero! ¡Esto será tu ruina! ¡Viva! 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 Acabamos de hacernos socios ¿Ya quieres matarme? ¿Qué coño haces aquí a estas horas, Olivia? Quería llenarme la copa Es medianoche Es la hora perfecta La hora en que todo puede pasar ¿Por qué no te vas a dormir el pedo a tu casa? Donde quieras, no sé Cuando te arrendí la finca no eras tan gordo ¡Ah! ¡Joder! Me he cortado ¿Voy a morir? Por este corte no Pero si vuelves a aparecer por aquí a estas horas Es posible, ¿eh? ¿Dónde está tu chica? ¿Dónde está tu chica? ¿Dónde está tu chica? ¿Dónde está tu chica? ¿Qué haces despierta? Te echaba de menos ¿Te preocupa algo? Nada Excepto que tú estés bien ¿Tengo al hombre al que quiero? Una casa sin luz, un agua caliente El prometido que vendría no hay ¿Te arrepientes? ¿Estás contigo? Nunca ¿Joder, qué te he pasado en la mano? Nada ¿Tienes sangre? No es nada Volvemos a la cama Mañana empieza de verdad ¿El qué? Nuestra nueva vida Estoy malo Nuestra nueva vida Gracias por ver el video.